Mi mamá a los 45 años de edad se enteró que estaba embarazada y iba al doctor y le decía que no, es que tengo todos los síntomas y el doctor, señor, es un quiste, usted no puede estar embarazada, ya está grande, mi mamá, no, es que de verdad, los vómitos esto, y no, no la sacaban de que el quiste, el quiste, el quiste, y aquí está el pinche quiste. Te lo juro, mi mamá se los puede decir, o sea, era yo un quiste hasta que ya fue a otro lugar y le dijeron, no, señora, su quiste sí se mueve, o sea, sí, 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 sí tiene corazoncito, sí, tiene la caja. Y ya cuando crecí, pues obviamente yo, para los que no sepan, yo soy el octavo de una familia muy grande, somos ocho hermanos. Los palazuelos. Los palazuelos. Yo soy el único de otro papá, y cuando empecé a crecer, pues estaba estudiando sistemas y me empecé a dar cuenta que mi mamá le echaba un montón de ganas para yo poder estudiar, pues, pero no entendía como el trasfondo de las cosas, ¿no? Mi mamá trabajaba en una fábrica, trabajó como 25 años, era una fábrica de tres por cuatro de noche. Entonces, pues desde entonces yo empecé a crecer con la ideología de ser independiente, pues, porque mi mamá se iba a trabajar en la noche, entonces yo me hacía cenar, me hacía desayunar, me iba a la escuela y todo el rollo, y con el tiempo me empecé a dar cuenta que es una frase que siempre digo de todas las veces que mi mamá me dijo que no tenía hambre, o sea, de que realmente no había para, pues, para solventar muchas cosas en la casa, ¿no? A mí me daban 10 pesos para gastar y cuando mi mamá me empezó a dar 12, no, hombre, me sentía y ni me toques. Y yo no podía reprobar una materia en la escuela, pues, porque nosotros no teníamos dinero para solventar una materia reprobada. Y un día en la escuela me tocó hacer mi proyecto final, me tocó con dos compañeras, fueron a mi casa, estábamos haciendo el proyecto, y me dio mucha risa una situación que pasó en ese momento. Y me grabé un día imitándolas con una peluca ahí, me grabé, lo subí al grupo de mi escuela, y se hizo bien viral el video, se hizo bien viral, bien viral, y toda la gente me miraba en la calle y me decía, ay, tú eres el de los videos, ¿no? Y yo, ¿cuál? No, no entendía de qué videos estaban hablando hasta que me di cuenta que ese video se había hecho viral y fue cuando empecé a hacer más videos en Facebook, yo empecé en Facebook. Cuando Facebook era muro, ni siquiera existía eso de la biografía y empecé en Vine también con 6 segundos, empecé a empaparme de todo este rollo de la comedia, de los youtubers, de los creadores, de esto, del otro. Y poco a poco empecé a ganar dinero y pues a regresarle a mi mamá todo lo que en su momento... Un poquito de todo lo que... Un poquito de lo mucho que me dio, tuve la oportunidad pues ya de sacarla de trabajar, de solventarla, de comprarle una casa, de tenerla bien, de que no le falte ningún medicamento y todo. Y pues es mi hija, es mi hija. Es que si uno que llega un punto en que las mamás se vuelven tus hijas, se vuelven tus hijas y yo la regaño y le digo de que mamá, no, esto, lo otro. Y anda de novia. ¡Ah, sí! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y anda de novia la señora. A las... ¡Ah! Lo dirás de bromas. Trae novio. 73. ¿Es divorciada? ¿Es divorciada? Yo siempre he dicho a todas las mujeres, mamacita, si un hombre de 50 te engañó, pues de perdido te tienes que dar dos de 25. ¡Ah! 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 De perdido, mamacita. Muy bien. Pues principalmente un aplauso también para Mario Aguilar. ¡Ah! Para su mamá. Obviamente que... Siempre estuvo al pie del cañón.